Hola que tal, te saludan tus amigos América y Cristian Ávila y somos el nuevo ritmo maravilla América y Cristian Ávila, el nuevo ritmo maravilla Y queremos enviar un saludo para Luis, promociones Géminis Donde podrás contratar a el nuevo ritmo maravilla, muchos grupos y sonidos más, 100% recomendables Y desde Puebla, México, para el mundo entero, América y Cristian Ávila, el nuevo ritmo maravilla